Yo nunca he puesto una excusa increíble al llegar tarde a clase. Bueno, me he inventado que estaba grabando algo en plan de trabajo cuando no estaba grabándolo. He dicho que estaba hablando con el tutor cuando estaba en el baño con mi amiga. He dicho que venía del médico y, o sea, no sé. Bueno, no sé si son increíbles, pero vamos, que eran totalmente mentiras. Yo nunca he ido a clase con resaca o incluso borracha. Borracho no he ido, pero con resaca alguna vez me ha tocado ir, sí. ¿Y cómo has ido a ir a clase con resaca? Pues como en la cabeza como un bombo. No aguantaba ni un minuto más, dormida con la baba afuera. Sí, he ido a clase con resaca. ¿No? ¿Nada de nada? No, yo a esas edades... Y alguna que otra vez he ido, ¿eh? O sea, que encima reincidente. Reincidente, sí. Es que yo en realidad tenía las clases de danza por la mañana. O sea, que sí que he ido a clase con resaca y muy malamente. Yo nunca he dormido en clase, yo sí, de matemáticas. ¿Se permite? Sí, y en la de inglés también. Yo nunca he copiado un examen entero. Uno entero no he copiado, obviamente, pero uno entero no. O sea, que no puedo beber. O sea, yo nunca he copiado un examen entero. Entero, entero no, pero tengo un amigo que los copia súper bien. Tomás Palomares. He de decir que sí. ¿Entero? Entero. ¿Todo, todo? Me pillaron, me hizo mucha gracia, de la verdad. Era de chuletitas en la mano, mucho. El móvil, luego el móvil... Cuando alguno era más dejado, algún profe era más tal, sacabas el móvil y eso era una gozada. De copiar en una hoja en blanco, escribía a lo mejor dos, tres temas, lo guardaba debajo de la mesilla, le daba el cambiazo, pero un día me pillaron. ¡No la hagáis nunca! Yo nunca me he hecho el loco o la loca en un trabajo grupal para no hacer nada. Sí, sí lo he hecho, amigos, pero no en el IT, en la escuela. Pues nada, la verdad es que en el trabajo de arte todo el mundo pintaba y yo no hacía nada nunca. Yo me la vivía escuchando música. Luego es verdad que cuando me gusta algo sí me implicó mucho, pero si era esto así... No había... Es que no todo te gusta. Yo nunca he apuntado a un profe en clase, sí, hasta lo he hecho muchísimo. Nunca lo he hecho. Realmente, no, en clase no, en danza sí. Éramos una clase a veces un poco cabrones, así que desde aquí pido disculpas a mis profesores. Pero yo en el instituto le llegué a tirar a un profesor un libro a la cabeza. Madre mía. Pero yo no estoy incitando la violencia, esto está mal hecho. No me portaba nada bien con ella, era una chica. Yo nunca he hecho cositas en el baño del instituto. Bueno, bueno, a ver. Sí he hecho cositas. ¿Sí he hecho cositas? Sí, algo sí. Ah, lo has hecho. Algo he hecho, todo el mundo yo creo, joder. Pero no al nivel que aparece en el IT, ¿no? No, 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 tanto, no era tan arriesgado yo.